Te dicen tu pa y tu mai, que a ti no te quiero Que porque yo que soy cantante, yo no te tomo en serio Que porque soy de la calle, y tengo pila de cuero Tú me tienes envuelto, por ti cuando yo muero Yo me sigo sin rellama, yo sé lo que quiere y lo que trama Sabe luego y que no me la fama, si me dan un like que empece el drama Siempre me llama, me visita si me llama Yo sé que a veces me reclama, dice que no importa más la fama Aunque a veces peli me reclama, siempre me llama Me visita si me llama, dice que no le importa la fama Lo que diga ni lo que haya trama, si me dan un like que empece el drama Siempre me llama, me visita si me llama, no sé por qué me llama Todo lo que pasa es por culpa de la fama Tú eres la única que quiero en mi cama Y si no se puede, yo lo dejo pa' mañana Si estás de viaje, mami, no llames Sabes que me tienes frustrado, con tantas llamadas arrollado Si estás de viaje, mami, no llames Sabes que me tienes frustrado, con tantos en los desesperados Sabes que me tienes frustrado, con tantos en los desesperados Sabes que me tienes frustrado, con tantos en los desesperados Gracias.